Mi primo el mono mono, bujita uno canesteno, todo el mundo lo respeta, tiene buenos sentimientos, su mujer la lo dejé y tala de corazón, se pasa el día escuchando a los sirocos con chazón, y su niña chica la marverita en vez, pa' los oídos de su pareja que la amante. ¡Ellos se quieren, se aman y se respetan, son una familia mía y nada se para nadie! ¡Ellos son una familia mía, ellos siempre van de frente, siempre van con la verdad, no van a abusar de gente, son de corazón puro y noble, hay que parar de gente! ¡Ellos son, son una familia mía, ellos siempre van de frente, siempre van con la verdad, no van a abusar de gente, son de corazón puro y noble, hay que parar de gente! Música 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 Cae la noche, el mono mono se pone a salir de fiesta, se va para la casita, con su hermanico ya están de huerca, estupendo un poquito de flamenco y reggaetón, Al ritmo de los girocos ya está sonando con mucho son El mono mono pide botella y se la goza Se pone a repartir y del mundo se la goza Son una familia mía, ellos siempre van de prender Siempre va con la verdad, no va a abusar de la gente Son de corazón puro y noble, hay que amar a gente Son, son, son una familia mía, ellos siempre van de prender Siempre va con la verdad, no va a abusar de la gente Son de corazón puro y noble, hay que amar a gente Son, son, son una familia mía, ellos siempre van de prender Siempre va con la verdad, no va a abusar de la gente Son de corazón puro y noble, hay que amar a gente Son, son, son una familia mía, ellos siempre van de prender Siempre va con la verdad, no va a abusar de la gente Son de corazón puro y noble, hay que amar a gente Son, son, son una familia mía, ellos siempre van de prender Siempre va con la verdad, no va a abusar de la gente Son de corazón puro y noble, ay que mala gente